Mira como delincuente de una banda amenazan a los ciudadanos de San Juan. Mira como delincuente de una banda amenazan a los ciudadanos de San Juan. Tolentino Consternado mostró como miembros de una asociación de lecheros y queseros expresaban su temor y frustración, ya que no pueden visitar sus fincas debido al miedo a la delincuencia. Incluso los bancos van reservas y el Banco Popular cerraron sus puertas en señal de protesta y precaución. No, en tu casa no hay gente, tú vas a ver si hay, tranquila. Tú tienes niña ya, tú no vas a terminar esto hoy. Oye, flaco, es que tú tienes ahí ahora mismo. Óyeme, tranquila. Pero de qué tú habla, muchacho, si en mi casa no hay nadie. Tú no oyes que en mi casa no hay gente. Pero vamos a estar ya, tranquila. Oye, ¿qué? Flaco, no seas cobarde. Pero que aquí no hay nadie, loco. En mi casa no hay nadie. Yo no quiero problemas. Yo no ando en problemas, ¿vale? Yo estoy con mi hijo tranquilo en mi casa. ¿Ahora tienes que tener problemas? Pero que ¿cuándo yo he tenido problemas con ustedes? Yo nunca he tenido problemas con ustedes. Yo nunca me he metido con ustedes. Y le colgaron. La República Dominicana porque la información es que nadie puede hablar ahí y que esa mujer como que intentó levantar la voz y mira como le están llamando. Tranquilo, hija de perro, nos vamos a matar. Tranquilo, hija de perro.